El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida realizó los ajustes necesarios e inició los pagos de 300 dólares adicionales para desempleados, el Programa Federal de Asistencia para los Salarios Perdidos. Para el gobernador, estos fondos adicionales proporcionarán un apoyo fundamental a la Fuerza Laboral Desempleada de Florida debido al COVID-19. La ayuda, que no requiere una aplicación adicional, se suma a la asistencia por desempleo de quienes, a pesar de las fallas del sistema, lograron acceder al beneficio. Que es un estímulo, que es algo que es adicional a lo que reciben de unemployment. Por ejemplo, en la Florida, el máximo es 275 a la semana y esto se le agregarían 300 dólares a la semana. Más de dos millones de solicitudes de desempleo han sido procesadas en el Estado. Para muchos, el monto es de gran ayuda ante el alto costo de la vida. Aunque es verdad que hay muchísimas trabas para poder solicitar el dinero, sí es verdad que ayuda mucho. La ayuda federal, porque la ayuda estadal, la verdad es que no es mucho. Encontrar trabajo no ha sido fácil y las cuentas, de verdad, no paran de llegar. Expertos aseguran que muchos están regresando a sus empleos anteriores tras superar la crisis, aun cuando la pandemia aún no ha sido erradicada. En cuanto a sus empleadores los llamaron, regresaron más rápido que volando. ¿Por qué? Porque entendieron perfectamente que esto es un paliativo. Mientras esto pasa al sur del país, en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., el Senado se prepara para votar una propuesta de ayuda ante el COVID-19 que deja por fuera el tan anhelado segundo cheque de estímulo económico. Pero el pueblo estadounidense no necesita que sigamos discutiendo sobre lo que podría ser perfecto. Necesitan que hagamos una ley. Esta vez, la propuesta no goza con el respaldo de los demócratas. El senador McConnell dice que ha preparado un proyecto de ley llamado Ley Delgada del COVID-19 para presentarlo al Senado, pero lo puso antes de decir, tómalo o déjalo, sin enmiendas, sin debate. Esta propuesta no es delgada, es anémica. El nuevo plan de alivio de unos 500 mil millones de dólares busca priorizar las ayudas por desempleo, el sistema educativo y la cobertura médica. Pero aún así se encuentra muy por debajo de los más de 3 billones de dólares propuestos por los demócratas e incluso de la contrapropuesta que los propios republicanos presentaron a finales de julio. En Manuel Villalobos, Noticias TVB. Noticias TVB.